La civilización ha pasado a lo largo de cientos de años o incluso de miles de años por distintas etapas o por cambios económicos, cambios que han estado directamente relacionados por el nivel de nuestro pensamiento o por la evolución de nuestro conocimiento. Para no ir demasiado lejos en el tiempo podríamos comenzar con la era agrícola, una etapa económica que duró cerca de 10.000 años. Después se evolucionó a la era industrial, una era económica que ha durado más de 300 años y más recientemente llegamos a la era de la información, especialmente a partir o a principio de la década de los 90. Y en este momento estamos en la era de la influencia y grábese bien este nombre porque lo desarrollaremos a lo largo de este video. En la era agrícola, ¿quiénes podían prosperar? Lógicamente los únicos que podían prosperar en aquel momento económico eran los terratenientes o los dueños de la tierra. Todos los que no tenían tierra simplemente se dedicaban a trabajar para los terratenientes o eran esclavos de los terratenientes, de los señores feudales, de los dueños de la tierra y lógicamente todos los que no tenían tierra eran pobres. Las cosas fueron así durante más de 10.000 años, hasta que Watson desarrolló la máquina de vapor y dio inicio a la era industrial. ¿Quiénes fueron capaces de prosperar, de ser inmensamente ricos durante la era industrial? Un ejemplo clave de aquel momento histórico es que mientras los alemanes, los ingleses, los franceses y los holandeses se dedicaban a construir máquinas y fábricas y a fundar bancos en Norteamérica, en Latinoamérica los españoles estaban totalmente ocupados construyendo iglesias. Eso es algo que yo no critico, pero que sí explica claramente las diferencias en el desarrollo económico entre Norteamérica frente a Suramérica. Las prioridades de estos diferentes países eran diferentes y por eso los resultados en términos económicos fueron diferentes. Pero volviendo a la era industrial, ¿quiénes fueron capaces de prosperar? Los dueños del capital. Por su parte, los dueños de la tierra, los terratenientes, los señores feudales dejaron de ser actores principales de la economía. A finales de la década de los 80 y principios de los 90, se dio inicio a la era de la información, especialmente con el desarrollo y el auge de los ordenadores personales. En la era de la información, ¿quiénes fueron y son capaces de prosperar? Lógicamente, los dueños de la información. ¿Qué es la información? Es el conocimiento. Pero no estoy hablando del conocimiento torombolo, que nos obliga a aprender de memoria el tritongo o el dictongo, o que es el pasado pretérito pluscuamperfecto. O a aprender de memoria el nombre de los ríos o de las principales capitales del mundo. No es ese tipo de conocimiento que está pensado, para agradar a profesores que son más torombolos que uno. No es ese tipo de conocimiento al que me estoy refiriendo. Estoy hablando del conocimiento que resuelve problemas, que provoca cambios reales. Estoy hablando del tipo de conocimiento que hace la vida de las personas más fácil. El conocimiento que es capaz de impactar la vida de otros seres humanos. Ya dijimos que en la era agrícola, la clave para prosperar era la tierra. Y que en la era industrial, la clave para prosperar era la posesión del capital, la construcción de maquinaria y la construcción de fábricas. Y que en la era de la información, la clave para prosperar es la información, es el conocimiento. Y ya sabemos qué tipo de información y qué tipo de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que para prosperar en la era de la información ya no fue necesario poseer tierra, poseer capital, tener máquinas y construir fábricas. Lo único que importa es la información, aquello que tenemos en la cabeza. Y es por este motivo que los pobres de hoy no son aquellos que carecen de tierra o de capital, son aquellos que carecen de información. Observen que Japón, los Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Alemania o los distintos países industriales, no se volvieron ricos vendiendo lechugas, vendiendo tomates, vendiendo plátanos o vendiendo café. ¿Cuáles son los países pobres de la era actual? Aquellos que venden ese tipo de productos. Es decir, los países pobres de hoy son aquellos que se quedaron estancados en la era agrícola, que es una era que terminó hace casi 400 años. Si se analiza la estructura de la economía de los países más avanzados, uno encuentra que las dos terceras partes de su PIB, las dos terceras partes de su estructura económica, pertenece al sector servicios, y lo demás se lo reparten el sector industrial y el sector agrícola. ¿Qué es el sector servicios? Principalmente aquellos sectores intensivos, en información y en conocimiento. Pero así como ocurre con los países, también ocurre con la gente. ¿Quiénes son las personas más pobres de hoy en día? Aquellas personas que trabajan como agricultores en pequeños latifundios, y aquellas personas que trabajan en fábricas. En el sector agrícola, los únicos que son capaces de prosperar, son aquellos agricultores con grandes extensiones de tierra, que las explotan a gran escala y de forma mecanizada. Es decir, aquellos agricultores que son intensivos en capital. Piénselo bien, todos los pobres de hoy en día, trabajan en el campo o en las fábricas. ¿Por qué ocurre esto? Porque la economía se mueve en una dirección, y ellos se mueven en otra dirección. No saben, no entienden, no comprenden cómo beneficiarse de la economía. El mundo y la economía se mueven a través de ciclos y de tendencias, que ni tú ni yo podemos controlar, pero a los cuales nos debemos adaptar si queremos prosperar. Ya hablamos de la era agrícola, de la era industrial, y de la era de la información. ¿Pero en qué era nos encontramos actualmente? Estamos en la era de la influencia. ¿Qué quiere decir influencia? La capacidad que todos tenemos de impactar la vida de otros seres humanos. Tú no eres lo que posees, tú eres lo que provocas. Cuando ayudas a otros, cuando sirves de ejemplo, cuando tu vida causa admiración, cuando otros quieren seguir tus pasos, cuando tú provocas un efecto positivo en otras personas, tú las estás influyendo. ¿Cómo es posible tener un elevado nivel de influencia, pero a un nivel muy profundo? Con conocimiento. Pero la forma en la cual vamos a transmitir ese conocimiento debe ser capaz de tocar el corazón. ¿Por qué muchos de nosotros no somos capaces de recordar la mayor parte de lo que nos enseñaron en el colegio o en la universidad? Porque la mayoría de la información repetitiva y trombola que nos enseñaron en el colegio y en la universidad no nos afectó a un nivel emocional, únicamente nos afectó a un nivel intelectual. ¿Qué quiero decir con emocional? Que la forma en la cual nos transmitieron el conocimiento no fue capaz de tocarnos el corazón, no fue capaz de conmovernos, no fue capaz de impactarnos, no fue capaz de inspirarnos. En muchos de mis videos cuento fragmentos de mi historia personal, aspectos que en muchas ocasiones fueron duros, muy duros, dificultades que causaron dolor. Pero ¿por qué no solamente hablo de las cosas buenas y simpáticas? ¿Por qué también hablo de los problemas, de las dificultades, de las adversidades y de los obstáculos? Porque entiendo que el 95% de los seres humanos sobre la Tierra han pasado por cosas similares o incluso peores. Por lo tanto, a través de mi propia historia, yo logro conectar a un nivel emocional con mucha gente. Algo que tiene un mayor impacto y que ofrece mucho más valor que si solo intentara conectarme a un nivel intelectual. Ellos se ven reflejados en mí, porque cuando cuento mi propia historia, en realidad estoy contando la historia de ellos, los estoy inspirando, me estoy conectando, se están viendo reflejados. Y ese tipo de conexión emocional es peregne y no tiene precio. Por lo tanto, todos los días estoy creciendo, estoy aumentando, estoy expandiendo mi nivel de influencia. En este sentido, puedo contar muchas anécdotas. Personas que me escriben casi llorando, contando su historia y contando su situación. O socios elite y gold que vienen desde muy lejos para atender la entrevista personal y que cuando me ven, me abrazan y prácticamente se me tiran encima. Como si fuésemos viejos amigos. Como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Eso es influencia. Pregunta, ¿qué hubiese sido con mi vida si en lugar de aumentar mi nivel de conocimiento, mi nivel de información y mi nivel de influencia, si en lugar de eso me hubiese dedicado a trabajar en el campo o en una fábrica? Creo que ya conoces la respuesta. Por este motivo, a pesar de que estamos en una era fantástica, en la cual no se necesita tierra, no se necesita capital, no se necesita experiencia, no se necesita nacer en cuna de oro, a pesar de estar en una era genial para prosperar, muchas personas son pobres porque la economía se mueve en una dirección y ellos, por caraduras y por no querer dejarse enseñar, se mueven en otra dirección. Los pobres de ayer son los que llegaron tarde a la era industrial. Los pobres de hoy son los que llegaron tarde a la era de la información. Los pobres de mañana serán los que lleguen tarde a la era de la influencia. Hasta pronto.